¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de nuevo de PES4EVER10 Amigos, celebrando que tenemos la Juventus Amigos, ya han colgado el primer gameplay del campo, del estadio de la Juventus Entre la Juventus y los PES leyendas Así que amigos, vamos a dejarlo para que lo veáis Como sabéis, siempre subimos el gameplay Este gameplay viene de la mano de nuestros amigos de PES Team Italia Que son los que han estado en el evento Y nada amigos, os dejo para que disfrutéis el gameplay Y me dejéis, como siempre, vuestros comentarios Suscríbete al canal, revienta el like The Power of Future, amigos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!